Quiero animarlos a no perder de vista el enfoque a lo que realmente ofrece este proyecto. Un proyecto que ustedes ya conocen, en resumen, que cambia la vida de la salud de las personas, la economía, si podemos llegar a tener libertad financiera y desarrollar verdaderamente un patrimonio familiar, tener la oportunidad de tener crecimiento personal, desarrollo humano, transformación, dejar un legado y, por supuesto, integrarte a una familia, una familia numerosa internacional, donde puedes lograr mucho más viajes inolvidables y verdaderamente tener tus mejores amigos dentro de esa gran familia Inmunotech. Yo quiero decirte verdaderamente, primero felicitarte por haber dicho sí a este proyecto, después decirte que la clave es continuar haciendo tu trabajo de los básicos, seguir contactando personas diariamente, dando planes diarios, mínimo cinco planes diarios, el tener la visión de conectar al sistema a tu gente, a tu equipo, a las llamadas de conferencia de los lunes por la noche, los martes, la videoconferencia de la reunión que se transmite por internet en la página Camina en Diamante, los martes a las 7.30, los miércoles a las 9 de la noche con Ignacio, mi sobrino, el entrenamiento que da sobre el negocio Inmunotech y la reunión semanal. Siempre estar llevando gente nueva a la reunión semanal. Yo quiero también compartirte algo muy importante, entender que tienes que ir a otro nivel de compromiso con tus sueños. Tu sueño tiene que ser algo muy fuerte que te mueva, pensar en algo que nos mueve más rápido que cualquier otra cosa son nuestros hijos, nuestra familia, nuestros padres. Entonces ponlos en ese escrito de tus sueños, de tu por qué quieres lograr, tu diamante, tu platino, tiene que ser algo muy poderoso. Y todo lo que menciones de tu por qué y tu para qué quieres llegar a ser diamante o platino, tiene que estar conectado con un servicio a la humanidad, con un servicio verdaderamente desde el corazón, por el dolor humano, por sentir misericordia, sentir compasión y verdaderamente, no lástima, compasión verdadera para ayudar a otras personas. Y de esa forma es como se logra el éxito, no hay otra forma, es ayudando a otros es como llega a lo tuyo. Yo quiero animarlos verdaderamente a levantarse con un deseo ardiente de cambiar tu vida, cancelar todo conformismo, toda flojera, toda apatía, todo miedo. El miedo es algo que de verdad nos impide. A veces lograr cosas más grandes tienes que enfrentarlo y saber que la clave siempre será clamar a Dios y pedir su ayuda, pedir su protección, pedir su sabiduría de Dios y revestirte del poder de Dios y empezar a hacer esto de una forma diferente, conectando con la gente y sobre todo en no tener miedo a gente que te dice no. A mí también como platino principal, yo siempre estoy hablando con gente, hay gente que diario me dice que no, pero sé que muchos sí que me están esperando. El ejemplo de los chicleros que venden chicles en los cruceros de las calles, de las avenidas, para mí es un ejemplo de tantos que hay que de verdad funcionan. Esos chicleros están ahí en las esquinas esperando a la gente que va a ser sus clientes y ellos se dan cuenta y saben que hay una cantidad muy alta, la mayoría de gente le va a decir que no. Pero ellos están tan seguros que durante el día va a haber varios sí y con eso ya la hicieron. Entonces, yo te quiero animar a ir a otro nivel, a ir con una certeza que esa ley de apareto o ley de probabilidad de los números funciona. Está probada. Entre más personas estemos hablando diariamente, aplicando la ley del metro a toda la gente que tengas a un metro de distancia, estar compartiéndole este proyecto que cambia la vida. Siempre hacer seguimiento y, por supuesto, hablar cada día con más convicción. ¿Cómo vas a hablar con más convicción y cómo vas a conectar más con la gente? Hablando con la verdad, hablando con pasión, con entusiasmo y, sobre todo, conectándote al sistema. Yo no entiendo la gente que no se conecta al sistema, como las llamadas y todo eso. ¿Cómo va a hablar con fuerza? Si cada día tenemos la oportunidad de tener nuevos testimonios que nos impulsan la motivación y la certeza, la confirmación de que esto funciona. Entonces, conéctate con el sistema, conéctate con las reuniones. No vaya nada más como usar un lugar más. Lleva gente nueva siempre. Siempre. Y sé humilde. Esa es clave vital. Sé humilde para entender que no lo sabes todo. Déjate enseñar. Déjate enseñar por tus líderes. Y la clave, por supuesto, es hacer equipo. Yo los felicito por estar haciendo su trabajo continuo. Pero despierten a otro nivel. Créanla. Créanlo. De verdad que esto está a punto de generar una transformación en sus vidas. Y la clave es esa parte que ya se la saben de memoria. Mira, persiste, resiste e insiste. Y ya la hiciste. Con la ayuda de Dios, todo es posible, campeones. Felicidades. Un fuerte abrazo para todo este equipo. Y, por supuesto, muy pronto estaré poniéndole premio de diamantes a varios de ustedes. Y después, por supuesto, ejecutivos y oros. Bendiciones para todos. Su amigo Ricardo García Pelayo. Bendiciones.